La Universidad del Magdalena inicia su proceso de consulta para la conformación de la terna para nombrar al rector, periodo 2024-2028. Es importante entender que este es un proceso de consulta, no una elección directa del rector. En una consulta, la comunidad universitaria expresa sus preferencias, pero la decisión final la toma el Consejo Superior. La consulta está abierta a tres grupos principales. Estudiantes con matrícula financiera vigente o registro académico activo en programas de pregrado y posgrado de todas las modalidades. Profesores de planta en servicio activo y profesores ocasionales o de hora cátedra con vinculación activa durante al menos tres periodos académicos consecutivos. Empleados públicos o trabajadores oficiales con al menos tres años de antigüedad y vinculación activa. Es importante aclarar que los empleados de libre nombramiento y remoción, empleados en comisión o licencia para ejercer fuera de la universidad y quienes estén suspendidos del ejercicio de sus actividades, no harán parte del listado de habilitados para votar. La jornada de votación virtual se realizará el 22 de octubre. Para más información visita la página consulta.unimagdalena.edu.co Universidad del Magdalena La plataforma de votación virtual es administrada de manera externa por la Universidad de Antioquia y auditada por KPMG, lo que garantiza la transparencia del proceso. La plataforma de votación virtual es administrada por el apoyo de los aspectos de la Universidad de Antioquia y auditados para votar. Gracias.